¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día precioso. No sé si viste en mi video anterior, pero me corté mi mini fleco y lo he estado adorando. Contrario a lo que pensé de que me iba a durar nada más un día o dos, pero ahorita lo tomé de que alternativo a más, no sé, como un peinado diferente, coquete según yo. Muy inspirado a Daphne Bridgerton. Y es que últimamente he estado obsesionada con el tema. Estoy leyendo los libros y estoy muy emocionada por la próxima temporada que viene en mayo. ¡Oh! Bueno, no. ¿En marzo? No. ¿Abril? ¿Cuándo era? Bueno, no sé. Pero, ¿qué te parece si retomamos directamente al tema que es el título del video del día de hoy? Perdóname si no me paran ya, me puedo seguir hablando de otra cosa. Pero te decía, el video del día de hoy es un haul de Timu. Timu es una página ya de mis favoritas porque es la que prefiero pedir, llega súper rápido, nunca me ha fallado en absolutamente nada y encontramos un montón de cosas ahí. Yo siento que he visto como que más variedad de absolutamente todas partes en Timu que en cualquier otra página, pero pues no sé, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Ya hemos probado varias veces, como te menciono, esta página de Timu, entonces pues mi opinión es la misma, la recomiendo mucho. Ya tengo varios hauls en este canal por si quieres ir a checar alguno. Ya sabes que los links de absolutamente todo lo que vayas a ver aquí van a estar aquí abajo en la caja de descripción. Así como el cupón de descuento que te lo dejo aquí también, por supuesto. Aprovechelo, siempre hay un montón de ofertas y con un cupón extra o unos cupones extra seguramente se podrá aprovechar al máximo. Ahora sí, vamos a empezar. Esta vez sí escogí un montón de cosas de cocina porque queremos renovar un poquito lo que tenemos y lo primero que te quiero enseñar es esto de aquí. Es una tetera, sí, sí, no te la voy a negar, inspirado un poquito en, como te digo, Bridgerton. Estoy obsesionada últimamente. Más inspirada en los looks que la funcionalidad en sí, tal vez. Es una tetera pero pues también se puede servir café, ya se utilizó, todo bien, todo correcto, es algo delgadita, tampoco es tan gruesa, es que es muy económica. Pero aún así la calidad yo creo que está perfecta por el precio. Puedes ver que aquí tiene esto para que se mueva, también tiene esto de acá y de hecho, como te digo, es una tetera, entonces tiene esta parte de aquí para que ponga las hierbitas, flores y se pueda esto convertir en té. No necesitas el té que sea precisamente en bolsa y no sé, me encantó esta parte, la tapa y pues acá se mete normal el agua, como funcionan todas las teteras, supongo. Muy bien, es dorada, también había emplateada y solamente así puesta en la sección de café es que da una vista increíble para la mesa, no sé. Y siguiendo con la cocina tengo aquí esto de aquí que es una vajilla, por lo que pude leer decía que el material es de paja de trigo, muy nice. La verdad se siente un plástico bien resistente, súper grueso, por el modelo y por el estilo parece que es de porcelana pero no, y lo cual me parece perfecto. Porque a la hora de lavar platos así de gruesecitos, si fueran de cerámica, serían súper pesados y pues muy difícil por lo tanto de manejar, pero estos están muy bien para poder lavarlos, para un uso diario. También para que no te estés preocupando de que si los vayas a romper, nada. Y te digo, lo que me llamó la atención fue de que son bonitos, no es solamente unos platitos cualquiera de plástico, sino que tienen un diseño súper padre, como que minimalista. Viene con el plato grande, el mediano y también este que es el hondo más chico, viene con vasos. Vienen en un juego para cuatro personas, o sea que son 16 piezas, sus cuatro vasos, sus cuatro platos estos hondos, etcétera, etcétera. Y además de que abajo nos informa, viene con sus sellos, que está bien que se pueda utilizar comida en esto, se puede usar en lavavajillas, también aguanta temperaturas frías y calientes, entonces pues sí, bien. También somos en esta casa de usar muchos platos de melamina, pero estos están perfectos porque así no se rompen, se puede meter también en el microondas, perfecto. Continuamos, ahora regresando un poquito al dorado y a lo elegante que quiero que se vea nuestra mesa. Tengo estos cubiertos de aquí, que este de hecho viene para seis personas, son seis juegos que cada uno viene con esto de aquí, no tengo aquí todos, pero te los quería enseñar. Incluye la cucharita pequeña, que si para los postres o el café, no sé, también un cuchillito, un tenedor, el cual es enorme, igual que la cuchara. La cuchara, o sea, aquí cabe toda la sopa. Es muy grande, pero me encanta, es un dorado muy bonito. Y cada uno de los cubiertos viene atrás con su leyenda que dice que es de acero inoxidable. La verdad es que son preciosos, los recomiendo muchísimo, se ven bellos, bellos, bellos. Y en sí, en la página también hay varios colores, hay negro, plata, multicolor, dorado rosado. 100% la pena porque son de buen material, de acero inoxidable y están súper bonitos, bien pesados, no se siente esto que se vaya a doblar fácil, para nada. Y sí, lo recomiendo. Y seguimos en la cocina, esta vez para llevar. Encontré este topper en forma de hamburguesa y no me pude resistir. Está preciosísimo, además de que es súper funcional, porque no sé si podrás notar. Viene con su lechuga, su carne y todo, que tienen funcionalidad. Se abre así, trae dos seguros a cada lado, lo cual supongo que es para que no se vacíe. Quitas la tapa, que es la parte de arriba del pan, que está súper detallada, incluso tiene ajonjolí. Y por la parte de adentro podemos encontrar los cubiertos, que están pequeñitos, pero supongo que esto servirá perfecto para un niño, solamente que en este caso es para mí. Un tenedor, una cuchara, la parte de la lechuga es un platito, muy bien. Otro compartimento que es la carne y por último tenemos este espacio en la parte de abajo para poner toda la comida. Muy bonito, bastante funcional para poder llevar con seguridad tu comida. Si tú eres de las personas que llevan lunch, esto la verdad, precioso. Ahora, últimamente he estado haciendo ejercicio en las noches, estoy haciendo baile. Y este, la verdad es que me da mucha sed, mucha. Y para no tener varias botellas cerca de mí y que se me acabe una tras de otra, pedí una. Que en realidad a mí me llamaba más la atención por la más grande, es esta de aquí. Y seguramente tú ya las has visto. Y creo que el concepto es de que te motivan a tomar agua porque vienen con unas frases aquí. Además de que venían con unos stickers. Esta está increíble, perfecta para lo que lo quería, que son dos litros de agua. Está bastante pesado porque está lleno. Se abre de aquí así. Y también viene con la opción de poder tomar con popote, pero la verdad yo prefiero así. Muy bien, por si tú tomas mucha agua o te quieres también motivar a tomar agua. Pero eso no es todo, venían dos botellas dentro de esta. Que son estas dos. Esta es de 750 mililitros, un poco más normalita. Como para que la traigas en la mano durante el día y no te pese como la otra. Y esta súper pequeñita, que esta está perfectísima para traerlo en la bolsa. Si tú sufres de migraña como yo, llevar este siempre con unas pastillitas de emergencia. Por si necesitamos tomar, está perfectísimo. Muy práctico, me encantó. Estas botellas motivadoras, como te menciono, ya las había visto. Pero en otros colores que no me entusiasmaban tanto. Eran en colores pastel y como podrás ver, no es que me disguste el color pastel. Es más lo contrario, pero eran como de degradados y no me encantaba ninguna. Las había visto en persona, pero la verdad es que están más baratas en Timu todavía. Que como las vi en persona. Y junto a esto, al verlas de un color que me llamaba más la atención, que es negro con dorado. Aproveché y no me arrepiento de nada. Muy buenas. Algo que no mencioné, creo, es de que la botella grande y la chica. Las dos tienen la opción de tomarse con popote. Creo que sí. Pero esta también. Y está muy muy padre. Ve esto. Muy buenas, de muy buen material. Y la verdad es que no te esperas que estén tan bien hechas para un precio tan económico. La verdad, hay que entrenos. En un video anterior te enseñé que escogí dos candelabros. Unas luces de techo que son un poquito más vistosas. Y en esta ocasión, para ciertas partes de mi casa, quise unas, pero más sencillas. Porque hay dato extra que a lo mejor no te interesa. Hay miembros de mi familia que miden casi dos metros. Entonces, casi siempre se pegan. Si es que no ponen atención en las lámparas y en los candelabros de aquí de mi casa. Entonces, pues esta parte que es la entrada. Queríamos unas lámparas de techo más sencillas y que estuvieran más arriba. Por las cuales la gente no se pegara al caminar. Y estas nos encantaron. Porque de hecho vienen con tres formas de luz. Tanto fría, cálida y neutra. Alumbran bien. No tanto como los de mi habitación que tienen muchos focos. Pero pues por lo mismo, llevan muchos focos. Estos vienen ya con su luz LED. Funcionaron perfecto. Vienen con absolutamente todo lo que se necesita para instalarnos. Y pues sí, ninguna queja. Las pedimos en color negro. Pero también había en blanco. Son de dos publicaciones. Porque una son como de con formas así más circulares. Y la otra es cuadrada. Pero pues las dos lámparas es básicamente lo mismo. Solamente que con diferente forma. Ahora voy con unas cositas rápidas, misceláneas. Súper random. Yo creo que este es el lugar en donde los he encontrado más económicos. Que son cosas que a veces dices, ah, lo necesito. Pero ¿dónde lo compro? ¿A dónde voy? O también son cosas que no sabías que necesitabas. Pero hacen más práctica la vida. Primero tengo esto de aquí. Que es para poner en las coladeras. Y evitar que se junte ahí el pelo o algún tipo de residuo. Estas, como te comento, súper, súper económicas. Para el baño, para un lavabo, no sé. Se siente al tacto que una parte es como de una goma para que se pegue. Y junto al agua seguramente va a quedar bien pegadito. Y otra cosita que yo no sabía para qué era. Pero mi mamá me lo había mencionado anteriormente. Que si tenía la oportunidad de pedir uno, lo hiciera. Porque esto estaba súper bien para poder planchar. Es esta telita. Le pregunté, ¿para qué o qué? O sea, ¿cuál es la diferencia de planchar sin esto y con esto? Y pues me explicó que es para las telas que son más sensibles. Que sí, lo que parece como seda. O también camisas. Cuando uno pasa la plancha caliente y así rapidito. Y hace ciertos movimientos. Puede causar que brille la tela. En caso de camisas de algodón tipo. Y esta telita tipo malla es para evitar eso. Además de que no cae mal poner una barrera entre tela y plancha. Para evitar un accidente, estropear la tela, la prenda, etc. Y otra cosa pequeña es esto de aquí. Que venían dos en un paquete. Que no viene con la esponjita de adentro. Pero si a ti te gusta el maquillaje. Tú ya habrás visto que este tipo de porlas. Están perfectas para poner el polvo y así. Y yo la ocupo mucho. Pero la verdad me molestaba tenerla así en mi tocador. Porque siento que se puede ensuciar por el polvo. Lo que hay en el ambiente. Encontré estas cajitas que están hechas para esto precisamente. Lo guardas así y listo. Está súper bien que mantengas todas tus cositas. Que vas a acercar a la cara. Bien protegidas. Y en todo caso sí dejo de utilizar este tipo de borlitas. Nada. Esto se puede volver a usar para guardar joyería. Aretitos. Cadenitas. O incluso yo que hago mucho DIY pues cuentas. No sé. Ahora esto de aquí es un poquito para la oficina. Aunque yo lo puse en la cocina otra vez. Del refri. Porque esto tiene imán. Y es un pizarrón. Es prácticamente un acrílico. Viene con varios plumones. Y esto de aquí que estás viendo en las orillas son imanes. Yo se los pegué así directamente. Pero también viene en el paquete. Además de los plumones. Unos círculos pequeños. Pegamento para poder pegarlo en la pared. Me gustó mucho. La verdad sí es muy funcional. Puedes ver que hay en el mes. Y me encantó. También existe. Creo que es semanal. Pero el que más nos gustó fue este. El mensual. Lo recomiendo mucho. Los plumones. No sé si ya lo dije. Son muy funcionales. Vienen con su imán. Y también con su borrador. Máserísimo. Y por último te voy a mostrar ropa. Yo ya había pedido suéteres. De estos de Taylor Swift aquí en Timu. Había tenido una buena experiencia. Pero no había probado algo así como para mi día a día. De otro tipo de tela. Y me encantó. Lo estoy usando en este momento. No es una playera básica. Lo que estás viendo es un body. Y junto a esto traigo un pantalón. Es un juego. Sabes el tan buen material del cual está hecho este conjunto. Está muy delicioso al tacto. Y también estira. El estilo me gustó mucho. Es muy cómodo. Llevan como tres ocasiones que lo uso. Ya tiene un ratito conmigo. Y viene en otro color. Me parece que es beige. Y en cuanto al top. Me gustaría usarlo. Sí. Pero la parte de abajo del pantalón. La verdad es que no confío tanto en mí misma. Como para usar ese tipo de colores. Pero si hubiera en otro color. No sé. En azul. En rosa. En verde. En los colores que fueran. Lo pediría. Porque me gustó muchísimo. Lo recomiendo de igual manera. Y al ver que me encantó tanto este body. Más bien el conjunto entero. Me decidí por pedir unos bodies por separado. Están estos dos aquí. Son también muy buenos. De muy buena calidad. Se amoldan muy bien al cuerpo. Pero no es la misma tela. Que este que traigo puesto. Este es un poquito más suave. Este es más respirable. La tela es más fría. No sé si me explico. Tienen el mismo estilo. Que son como de rayitas. Canalé. No son totalmente lisos. Y este sí. Para que veas. Cuando lo vi en este tono. Como beigecito. No me importó. Dije. Sí está bien. Este color. Para que lo uses. En mis outfits. Combinarlo diferente. Y pues obviamente. El negro. No podría faltar. Tienen también. Un escote diferente. Un poquito más cuadrado. Y más amplio. Que este que traigo puesto. Y te digo. Que aunque yo vi este. Y el saber que. Iba a pedir. Un pack. De dos bodys. Y uno era negro. Igual que este. No me molestó. No me importó. Porque el negro. Es algo que usas mucho. Seguramente. Le voy a dar. Un buen uso. A este negro. Solito. También. Ah. Creo que no lo dije. Tanto este body. Como estos de aquí. Tienen estos broches. De los normalitos. Que son de. Click. Me gustaron mucho. Muy cómodos. Y ahora sí. Por último. Te voy a mostrar. Algo que. Jejejeje. Tenía yo. Ganas. Desde hace mucho. Tiempo. Pero no me animaba. Porque. El motivo específico. No tengo idea. Ahoritita. En este momento. Está haciendo calor. Pero de repente. No sé. En la ciudad. De la que vivo. Que es la ciudad de México. Vienen como. Frentes fríos. Y no sabes. Qué delicia. Es poder. Ponerte una mantita. Mientras que estás. No sé. Viendo una serie. Una película. O en mi caso. Que estoy aquí. En la oficina. Editando. Nada más. Me pongo una cobijita. Y ya. Y para esto. Decidí. Por fin. Animarme. A probar. La sudadera. Cobija. Que ahorita. En pantalla. A lo mejor. No va a caber. De lo grande. Que está. Ya lo sé. Pero es eso. Es prácticamente. Una cobija. Grandotota. No es una sudadera. No es como que. Pueda yo salir con este outfit. A la calle. Bueno. Al menos yo no quisiera. Pero no sé. O sea. Es algo bellísimo. Parece que te están abrazando. Porque como tiene mangas. Y también está justo de aquí. Ay no. Está perfecto. Tiene gorrita. Y también. Algo que ayuda. Es que. Que tiene esta bolsita de aquí. Para que pongas ahí tu celular. Mientras que te vas manejando. Por la casa. Cada vez que hace frío. Lo primero. En lo que pienso. Es de que podré estar muy a gusto. Con mi cobija sudadera. Súper cómodo. Súper calientita. Me encanta. Lo que sí. Y te lo voy a mencionar. Es de que cuando llegó. Y me la probé. Se le soltó mucha pelusita. Pero enseguida que se lavó. Se le quitó. Ya no hubo problema con eso. Así que definitivamente. Te la recomiendo. Ese era el único pero. Y me asustó la verdad. De que siempre se le soltara esta pelusa. Pero no. Paró. Ya no fue así. Lo juro que vas a sentir. Que es un abrazo. A tu alma. Es tan calentito. Tan cómodo. Cabes. Así. Echa bolita. Así. Y ya. Creo que sería todo. Esto es todo. Por el haul de este mes. De Temu. Espero que te haya gustado. Déjame aquí abajo. En los comentarios. Cuál fue tu artículo favorito. Cuál te gustaría probar. Pero quisieras saber mi opinión. Primero. Déjamelo aquí abajo. Yo lo haré con gusto. Sí me había comentado ya antes. Que les gustaría. Que probara un poquito. La sección de cocina de Temu. Y es justamente lo que hice. Y ya. Creo que sería todo. Bye. Suscríbete. Dale like. Y esas cosas. Te quiero mucho. Sígueme también en las otras redes sociales. Que no puedo mencionar aquí. Porque son envidiosos entre ellos. Bye.